Oh Jesús, celebramos tu victoria Señor esta noche Oh Señor queremos estar en tu presencia esta noche Necesitamos de tu presencia Señor Como el siervo Brahma Señor por la corriente, las corrientes de agua fresca Así Señor nuestra alma necesita de ti Gracias por tu presencia Señor Como el siervo Brahma por las aguas Así clamo por ti Señor Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación Como el siervo Brahma por las aguas Así clamo por ti Señor Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación Solo tú eres mi roca Mi sudo y mi salvación Solo tú eres mi deseo Y quiero adorarte mi Señor Como el siervo Brahma Como el siervo Brahma por las aguas Por las aguas Así clamo por ti Señor Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación Solo tú eres mi roca Mi sudo y mi salvación Solo tú eres mi deseo Y quiero adorarte mi Señor Levanta tu voz y dice Solo tú eres mi roca Solo tú eres mi roca Solo tú eres mi roca Mi escudo y mi salvación Solo tú eres mi roca Solo tú eres mi roca Y quiero adorarte mi Señor Solo tú eres mi roca Deseo y quiero adorarte mi Señor Solo tú eres mi amor Solo tú eres mi amor Deseo y quiero adorarte mi Señor Deseo y quiero adorarte mi Señor Y quiero adorarte mi Señor Señor empezamos a darte gracias esta noche Por todas las cosas que tú haces Señor Empieza a recordar todas las cosas que Dios ha hecho por ti Trae a tu corazón todo lo que Dios ha hecho en ti Con corazones agradecidos Señor Oh Señor te adoramos Te adoramos Señor Tú eres digno de adoración No hay nada Señor que podamos hacer para pagarte Señor Pero con un corazón eternamente agradecido Señor Te damos gracias esta noche Mil gracias Mil gracias yo te doy Señor Mil gracias de mi corazón Mil gracias por que has vencido a Jesús Por mí Por mí Mil gracias Yo te doy Señor Mil gracias De mi corazón Mil gracias Mil gracias Porque has enviado A Jesús Por mí Mi corazón Y yo El bendiga Fuerte Soy En pobre Miga Rico Soy Por lo que Dios Hachó por mí Y en mí Río Veo de mi vida Fuente soy En pobre vida Rico soy Por lo que Dios Ha hecho por mí Y en mí Mil gracias Yo te doy Señor Mil gracias De mi corazón Mil gracias Por que has enviado A Jesús Por ti Y hoy En mi vida Fuente soy En pobre vida Rico soy Por lo que Dios Ha hecho por mí Y en mí Mil gracias 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 Amén. Yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser alguien que Tú pueda suceder. Yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser más como Tú, Señor. Yo quiero ser alguien que Tú puedas usar, yo quiero ser más como Tú, Señor. Yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser más como Tú, Señor. Yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser más como Tú, Señor. Yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser alguien que Tú puedas usar. Yo quiero ser más como Tú, Señor. Yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser más como Tú, Señor. Yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser más como Tú, Señor. Yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser más como Tú, Señor. Yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser más como Tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor, yo quiero ser más como Tú, Señor. Yo quiero ser más como Tú, Señor, yo quiero ser más como tú, Señor. ¡Gracias! ¡Celebrado, Cristo celebra! ¡Celebrado, Cristo celebra! ¡Celebrado, Cristo celebra! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Y por siempre Él vivirá! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Feliz y celebra! ¡Que al nuestro Señor resucitó! ¡Celebrado, Cristo celebra! 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 ¡Celebra de Cristo, celebrar! ¡Aleluya! Resucitó, resucitó y por siempre me vivirá Resucitó, resucitó Venir y celebrar, venir y celebrar Venir y celebrar, venir y celebrar Venir y celebrar, venir y celebrar Que nuestro Señor resucitó Resucitó, resucitó y por siempre me vivirá Resucitó, resucitó Venir y celebrar, venir y celebrar Venir y celebrar, venir y celebrar Venir y celebrar, venir y celebrar Venir y celebrar, que nuestro Señor resucitó Yo te que salto Yo te que salto Yo te que salto Mi Señor Yo te salto Yo te salto Yo te salto Mi Señor Yo te salto Yo te salto Yo te salto Mi Señor Yo te salto Sobre toda la tierra Eres exaltado Sobre todo Dios Oh Señor Para donde estás Sobre toda la tierra En mi lugar No hay otro nombre Exaltado Solo tú Exaltado 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 Pues solamente tú Quienes ser tu rey Pues solamente tú Puedes cambiar mi vida Pero al Señor Pues solamente tú Quienes ser tu rey Quienes ser tu rey Pues solamente tú Me das la gracia para vencer Quienes ser tu rey Pues solamente tú Me das la gracia para vencer Quienes ser tu rey Pues solamente tú Quienes ser tu rey 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 Para vencer Me das la gracia Para vencer Para vencer Para vencer Para vencer Para vencer Aleluya Aleluya Más que vencedores En Cristo Jesús Aleluya Aleluya Señor Más que vencedores Somos en Cristo toutes las Amén. Llenas mi soledad con cánticos de liberación, de angustia me librarás. Confiaré en ti, confiaré en ti, llenas mi soledad con cánticos de liberación, de angustia me librarás. Confiaré en ti, tú eres mi amor, confiaré en ti, llenas mi soledad con cánticos de liberación, de angustia me librarás. Confiaré en ti, confiaré en ti, llenas mi soledad con cánticos de liberación, de angustia me librarás. Fuerte soy, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti, confiaré en ti. No debilidad, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti, llenas mi soledad con cánticos de liberación, de angustia me librarás. Confiaré en ti, llenas mi soledad con cánticos de liberación, de angustia me librarás. Confiaré en ti, llenas mi soledad con cánticos de liberación, de angustia me librarás. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar, yo doblo mis odias ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar, yo vengo a tu presencia a adorar, yo vengo a tu presencia a adorar. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar, 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 yo Yo confío en tu grande amor, solo eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar, yo odio mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo en lugar, el gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, confío en tu grande amor, solo tú transformas mi vida. Me librarás del cazador, de la peste, del destrutor. Con tus plumas me cubriré, y debajo de tus alas viviré. Yo diré. Yo diré a Jehová, esperanza mía en mi castillo, y yo sé que confiaré. Yo diré. Yo diré a Jehová, esperanza mía en mi castillo, y yo sé que confiaré. Yo diré. Yo diré. Yo diré. Yo diré. El moro bajo la sombra, el altísimo Grito al abrigo, el hormiguo potente El moro bajo la sombra, el altísimo Caerá a mi lado Y a mi diestra caerá mi espíritu Mas a mi no llegará Porque he puesto mi amor en ti Yo diré a Jehová Esperanza mía en mi castillo Mi Dios sé Que confiaré Yo diré a Jehová Esperanza mía en mi castillo Mi Dios sé El altísimo Grito al abrigo, el hormiguo potente El moro bajo la sombra El altísimo Grito al abrigo, el hormiguo potente El moro bajo la sombra El altísimo 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 Señor, yo necesito ser renovado, y ser renovado en la presencia del Señor. Adoro, adoro a Cristo, entro en su presencia con cánticos. Adoro, te adoro, adoro a Cristo, entro en su presencia otra vez. Ha ser renovado, y ser renovado, y ser renovado en la presencia del Señor. Y ser renovado, Señor, yo necesito ser renovado. Y ser renovado en la presencia del Señor. Ha ser renovado en la presencia del Señor. Y ser renovado en la presencia del Señor. Amén. 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 Amén, en tu presencia мне Señor, con acción de alabanza y de adoración. Vengo en tu presencia, mi Señor, con fruto en mis labios y en mi corazón Levanto mis manos a ti, Señor, levanto mi canto a ti Porque eres digno Porque eres digno Porque eres digno Vengo en tu presencia, mi Señor, con mi vida y mis labios, con mis manos y mi ser Vengo en tu presencia, mi Señor, en la noche, en la mañana, desde el amanecer Levanto mis manos a ti, Señor, levanto mi canto a ti Porque eres digno Porque eres digno Porque eres digno Vengo en tu presencia, mi Señor, con acción de alabanza y de adoración Vengo en tu presencia, mi Señor, con fruto en mis labios y en mi corazón Levanto mis manos a ti, Señor, levanto mi canto a ti Porque eres digno Porque eres digno Porque eres digno Porque eres digno Vengo a tu presencia, mi Señor Con mi vida y mis labios, con mis manos y mi ser Vengo a tu presencia, mi Señor En la noche, en la mañana, desde el amanecer Aleluya Levanto mis manos a ti, Señor Levanto mi canto a ti Porque eres digno Porque eres digno Porque eres digno Eres digno, mi Señor Porque eres digno Digno, 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 Digno Eres Digno Porque yo soy tu Señor No te vayas, porque estoy contigo No te vayas, porque estoy contigo No te vayas, porque yo soy tu Señor Yo te voy a vivir, te busco el hombre Y me estoy, cuando pasa sobre el agua Y en el fuego, contigo estaré Tú no podrás caer, tú sí podrás vencer, porque yo estoy contigo, no te amas, porque estoy contigo, no te amas, porque estoy contigo, no te amas, porque yo soy tu Señor. Escucha lo que el Señor te dice. No te amas, porque estoy contigo, no te amas, porque estoy contigo, no te amas, porque yo soy tu Señor. Yo no me divino, de tu sin nombre, tú y con Dios, cuando pasas sobre el amor, vivo en el fuego, contigo es tu Señor. Tú no podrás caer, tú sí podrás vencer, porque yo estoy contigo, no te amas, porque estoy contigo, no te amas, porque yo soy tu Señor. No te amas, porque estoy contigo, no te amas, porque estoy contigo, no te amas, porque yo soy tu Señor. Yo quiero ser de ti un instrumento. Quiero ser libre, con fidelidad, quiero amorarte, con integridad, y ser más como tú. Yo quiero ser libre, con fidelidad, y ser más como tú. Quiero adorarme, con integridad, y ser más como tú. Quiero ser libre, con integridad, y ser más como tú. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gloria sea a Dios! 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 Va a haber un alivamiento en tu hogar Va a haber un alivamiento en tu hogar En el norte, sur, este y oeste Va a haber un alivamiento en tu hogar Va a haber un alivamiento en tu hogar Va a haber un alivamiento en tu hogar En el norte, sur, este y oeste Va a haber un alivamiento en tu hogar Va a haber un alivamiento en tu hogar Va a haber un alivamiento en tu hogar En el norte, sur, este y oeste Va a haber un alivamiento en tu hogar Con el norte, sur, este y oeste Va a haber un alivamiento en tu hogar Va a haber un alivamiento en tu hogar Ya hay un alivamiento en tu hogar En el norte, sur, este y oeste Ya hay un alivamiento en tu hogar 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 En el norte, sur, este y oeste Ya hay un alivamiento en tu hogar 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 Te adoramos y te adoramos Jesús Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Señor, alzo mi voz Y mi corazón Exalto Señor y Dios Hosanna en las alturas Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Señor, alzo mi voz Y mi corazón Exalto Señor y Dios Hosanna en las alturas Señor, alzo mi voz Y mi corazón Y mi corazón Yo te exalto Señor Yo te exalto Señor y Dios Hosanna en las alturas Señor, alzo mi voz Díselo al Señor Y mi corazón Te exalto Señor y Dios Te exalto Señor y Dios Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Te exalto Señor y Dios Hosanna en las alturas Yo te exalto Señor y Dios 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 ¡Gracias! 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 Aleluya Señor, Tú eres Rey sobre toda la tierra Y los justos te alaban Señor Aleluya once a three Marlaejana, puesto es como la luz de la aurora Qu cuando a meng onada senta Esto es como la luz de la aurora Sabe en aumento, se haвинado Hasta que mira en Cristo Marlajana, puesto es como la luz de la aurora Lleva el aumento, más la senda y justo es como la luz de la aurora Lleva el aumento, lleva el aumento hasta que el día perfecto Más la senda y justo es como la luz de la aurora Lleva el aumento, más la senda y justo es como la luz de la aurora Lleva el aumento, lleva el aumento hasta que el día perfecto Más la senda y justo es como la luz de la aurora Lleva el aumento, más la senda y justo es como la luz de la aurora Lleva el aumento, lleva el aumento hasta que el día perfecto Más la senda y justo es como la luz de la aurora Jehová edifica Jerusalén Recogiendo a los desterrados de Israel Sanando su corazón, vendando su dolor Jehová edifica, Jehová edifica, Jerusalén, Jehová edifica, Jerusalén. Revolviendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor, Jehová edifica, Jehová edifica, Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Una vez más! Jehová edifica, Jerusalén, Jehová edifica, Jerusalén. Revolviendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor, Jehová edifica, Jehová edifica, Jerusalén. Jehová edifica, Jerusalén, Jehová edifica, Jerusalén. Revolviendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor, Jehová edifica, Jehová edifica, Jerusalén. Revolviendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor, Jehová edifica, Jehová edifica, Jerusalén. Revolviendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, sanando su corazón, Jehová edifica, Jehová edifica, Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, Señor! ¡Sea la Magistad, Reina con poder! ¡Ay, Señor! ¡Sea la Magistad, Reina con poder! ¡Ay, Señor! ¡Sea la Magistad, Reina con poder! Algo que quiero hacer por siempre Es amistar en tu presencia Y contemplar tu hermosura Y conocer el mundo ¡Ay, Señor! ¡Sea la Magistad, Reina con poder! 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 Algo que quiero hacer por siempre ¡Ay, Señor! ¡Sea la Magistad, Reina con poder! ¡Ay, Señor! ¡Sea la Magistad, Reina con poder! ¡Ay, Señor! ¡Sea la Magistad, Reina con poder! ¡Ay, Señor! Será la majestad reina con poder ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Será la majestad reina con poder ¡Ay, Señor! Será la majestad reina con poder ¡Ay, Señor! Será la majestad reina con poder Al Señor será la magia y se arruina con poder Al Señor Palabra y gloria sea el Señor para siempre Aleluya Celebra gozoso delante del Señor porque el estilo de alabar Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar Digno, digno, eres digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Celebra gozoso delante del Señor porque el estilo de alabar Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar Digno, digno, eres digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Celebra gozoso delante del Señor porque el estilo de alabar Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar Digno, digno, eres digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Digno, digno, eres digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Digno, digno, eres digno de alabar Digno, 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 eres digno de alabar Aleluya, tu eres digno de alabar Tú eres digno de alabar Tú eres digno de alabar Tú, oh Jehová Eres escudo mío Gloria y el que levanta todo mi ser Tú, oh Jehová Tú, oh Jehová Tú, oh Jehová Eres escudo mío Gloria y el que levanta todo mi ser Tú, oh Jehová Tú, oh Jehová Tú, oh Jehová Eres escudo mío Gloria y el que levanta todo mi ser Tú, oh Jehová Tú, oh Jehová Tú, oh Jehová Eres escudo mío En la gloria y el que levanta todo mi ser Jehová, signo justicia de mi ser, Jehová, Bacádez, tú eres mi santidad. Jehová, Shalom, tú eres la paz de mi ser, Jehová, Shalom, el Señor está aquí. Jehová, Rópez, tú eres mi santidad. Jehová, iré si tú eres mi proveedor. Jehová, iré si bandera de mi ser. Jehová, Rópez, tú eres mi pastor. Jehová, el Shalom, más que suficiente para mí. Oh, aleluya, aquel que es más suficiente para mí. Jehová, eres escudo mío. Gloria y el que levanta todo mi ser. Jehová, Rópez, tú eres escudo mío. Tu Jehová, eres escudo mío. Y por eso yo te canto Señor, adoro a Cristo. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Él ha derrotado. Él ha derrotado al diablo. Él ha derrotado al diablo. Nunca más tendré temor. Porque él conquistó la muerte. Yo nunca moriré. No, yo nunca moriré. No, yo nunca moriré. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, 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 quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, 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 quien nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, gracias a Dios, quien nos guió en su triunfo. Llegando a un vaso y con su triunfo. Llegando a un vaso, que nos fui nosotros. Gracias a Dios, quem nos guió en su triunfo. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios,發現 a Dios, gracias a Dios teió impícuos, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios y karena memoria. Gracias a Dios, gracias a Dios y freuen و haventa commentaciones a Dios. Grande entre ti es el santo dios de Israel Grande entre ti es el señor Grande entre ti es el santo dios de Israel Grande entre ti es el señor Grande entre ti es el Santo Dios de Israel Grande entre ti es el Señor Grande entre ti es el Santo Dios de Israel Grande entre ti es el Señor Canta a Dios el Señor de gloria Y su nombre aclamar Entre los pueblos proclamar sus obras Y su nombre recordar Grande entre ti es el Santo Dios de Israel Grande entre ti es el Señor Grande entre ti es el Santo Dios de Israel Grande entre ti es el Señor Sobre el monte su bandera levantar Tu voz al pueblo alzar Alza tus manos para que ellos entreguen Por las puertas de Jehová Grande entre ti es el Santo Dios de Israel Grande entre ti es el Señor Grande entre ti es el Santo Dios de Israel Grande entre ti es el Señor Canta al Señor tu Dios por sus obras magníficas A las naciones las miras A las naciones las miras Regocícate y canta Como morador de Dios por sus obras magníficas Grande entre ti es el Santo Dios de Israel Grande entre ti es el Señor Grande entre ti es el Santo Dios de Israel Grande entre ti Grande entre ti Grande entre ti es el Santo Dios de Israel Grande entre ti es el Señor Grande entre ti es el Santo Dios de Israel Grande entre ti es el Señor Grande entre ti es el Santo Dios de Israel ¡Gracias por ver el video! La cruz ha demandado a Jehová, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré La cruz ha demandado a Jehová, esta buscaré La cruz ha demandado a Jehová, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré La cruz ha demandado a Jehová, esta buscaré La cruz ha demandado a Jehová, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré Y viviré ¡Jaleluya! ¡Gloria a tu nombre! ¡Jaleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a tu Señor, mi hermano! ¡Jaleluya! 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 Tú nos has hecho más que vencedores ¡Aleluya! Él nos hizo más que vencedores En Cristo Jesús Te alabamos Señor Te exaltamos Con gritos de júbilo ¡Aleluya! Celebrar victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Que el que está en mi mundo Me ha hecho más que vencedor ¡Aleluya! Celebrar victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor ¡Aleluya! Mayor es el que está en mí Que el que está en mi mundo Me ha hecho más que vencedor Todo puedo en Cristo que me fortalece ¡Más que vencedor! ¡Aleluya! Celebrar victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor ¡Aleluya! Mayor es el que está en mí Que el que está en mi mundo Me ha hecho más que vencedor Celebrado y curioso El triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Quiero que está en mi mundo Me ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor Celebrado y curioso El triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Quiero que está en mi mundo Me ha hecho más que vencedor Me ha hecho más que vencedor Celebrado y curioso El triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Quiero que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Celebrado y curioso Celebrado y curioso Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Mayor es el que está en mí Quiero que está en mí Quiero que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Me ha hecho más que vencedor Celebrado y curioso Quiero que está en el mundo Que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Quiero que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Celebrado y curioso Celebrado y curioso Aleluya Te lo vamos Señor Levantado nuestra voz Celebramos tu victoria Jesús Aleluya Aleluya Señor Aleluya 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 Señor Porque sólo tú Señor Sólo tú eres grande Sólo tú eres digno Señor Sólo tú Sólo tú eres grande Aleluya Señor Solo tú, solo tú eres digno, solo tú, solo tú eres grande, solo tú, solo tú eres digno. Y solo tú, solo tú eres grande, solo tú, solo tú eres digno. Grande es Jehová, mi digno de ser, en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey. Díselo al Señor. Solo tú, solo tú eres grande, y solo tú, solo tú eres digno. Y solo, solo, solo tú, solo tú eres grande. Solo tú, solo tú eres digno. Y solo tú, solo tú eres grande. Solo tú, solo tú eres digno. Grande es Jehová, mi digno de ser, en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey. Solo tú, solo tú eres grande. Solo tú, solo tú eres grande. Solo tú, solo tú eres digno. Oh, sólo tú, sólo tú eres digno Y sólo tú, sólo tú eres grande Sólo tú, sólo tú eres digno Grande Jehová, digno de ser, de gran manera alabado En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo Te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey Y sólo, sólo tú, sólo tú eres grande Sólo tú, sólo tú eres digno Y sólo, sólo tú, sólo tú eres grande Sólo tú, sólo tú eres digno Y sólo, sólo tú, sólo tú eres grande Escúchalo Señor Sólo tú, sólo tú eres digno Cántala Señor Sólo tú, sólo tú eres grande Y sólo, sólo, sólo tú Sólo tú, sólo tú eres digno Cantemos la Señor Sólo tú, sólo tú eres grande Sólo tú, sólo tú eres digno Y sólo, sólo tú eres digno Cántale a Él Sólo tú, sólo tú eres digno Cántale a Él Cántale a Él Cántate a Él Cántale a Él Cántale a Él Solo tú, solo tú eres grande Y solo tú, solo tú eres vivo Escúchame Señor Solo tú, solo tú eres grande Solo tú, solo tú eres digno Solo tú Bendito será Jehová Que nadie extra mis manos a pegar Bendito sea Jehová Que nadie extra mis manos a pegar Mi roca, mi escudo, mi castillo Y mi libertador Mi gloria, mi fuerza En Él confiaré Bendito sea Jehová Que nadie extra mis manos a pegar Bendito sea Jehová Que nadie extra mis manos a pegar Mi roca, mi escudo, mi castillo Y mi libertador Mi gloria, mi fuerza En Él confiaré Dios de fuerza y poder Los cielos Y la tierra están llenos De tu gloria Están llenos de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios de fuerza y poder Los cielos Los cielos y la tierra Están llenos De tu gloria Oh, santo, 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 santo Oh, sana Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana Que es la salud Santo, santo es el Señor Dios de fuerza y poder Los cielos y la tierra están llenos De tu gloria Santo, santo es el Señor Dios de fuerza y poder Los cielos y la tierra están llenos De tu gloria Oh, sana 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 Levántate, levántate en el nombre de Cristo Levántate en el nombre del Señor Tu pasas en la batalla Ayúdame, 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 ayúdame ¡Hey! ¡Iglesia de Cristo, escucha! ¡Levántate! ¡Levántate! Canto de gozo tengo en mí Canto de gozo en mi corazón Canto de gozo tengo en mí Canto de gozo tengo en mi corazón Canto de gozo en mi corazón Canto de gozo tengo 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 en mi corazón Solo en tu presencia hay plenitud de gozo Solo en tu presencia hay plenitud de gozo Y ahora Señor recibe tu lagoria Y ahora, Señor, recibe el honor Canto de gozo tengo en mí Canto de gozo en mi corazón Canto de gozo tengo en mí Canto de gozo en mi corazón Canto de gozo en mi corazón Canto de gozo tengo en mí Canto de gozo, pero, pero, pero Canto de gozo tengo en mí Canto de gozo en mi corazón Canto de gozo tengo en mí Canto de gozo, pero, pero, pero Canto de gozo tengo en mí Canto de gozo en mi corazón, canto de gozo en mi Canto de gozo en mi corazón, canto de gozo en mi Canto de gozo en mi corazón, aleluya Oh, cántale al Señor Cántale tú, cántale tú un canto Un canto de gozo de tu corazón Un cántico de gozo Aleluya Señor, un cántico de gozo cantamos a ti Señor Porque tú has puesto un cántico de gozo en nuestro corazón Aleluya, escucha a tus hijos cantar Jubilosos Me los abren Me alegra ver Y cántale Al Señor Hoy que ha Cegado Las bolas El cordero De Dios Me los abren Me alegra ver Y cántale Al Señor Al Señor Porque ha Que se vista de vino fino Vino limpio y desplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista de vino fino Vino limpio y desplandeciente Para recibir al Rey ¡Vino limpio y desplandeciente! Y a su esposo ¡Vino a usted! Que se vista de vino fino Y a su esposa mitos Tiringa Y a su esposa Y a su esposa Que seura Dependrá De Dios Y a su esposa se le ha concedido, que se vizca de lino fino Y no limpio y no esplandeciente, para recibir a ver Y a su esposa se le ha concedido, que se vizca de lino fino Y no limpio y no esplandeciente, para recibir a ver Me gozaré, me alejaré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del torneo de Dios Me gozaré, me alejaré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del torneo de Dios Me gozaré Aleluya, gozate, gozate al Señor, aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!